Por todo el Barú, venga la honda carabera de los carnavales, aquí está Elizabeth Choca, la más bonita. Lindo Oripino son cuipa monasco, lindo chinchirino ñabipa ñasco, ocho y chane y mandan janta kuyar kai, taksa chane y mandan janta huyyor kai, janta kuyar kai, janta kuyar kai. Pimbrene huanquita, mainerine huanquita, pimbrene huanquita, mainerine huanquita, yo soy oco bambinan kai, pepurichcane. Yo soy oco bambinan kai, pepurichcane, kai, pepurichcane. ¡Nos vamos a todos los pueblos de Uriza! ¡Chayuani! ¡Las flores que es mi marca! ¡Vista Alegre! ¡Muy a punto! ¡Así! 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 ¡Toto la rama! ¡Vista Alegre! ¡Pero ya mamá ya! ¡Janguante na ñacho! ¡Janguante na ñacho! ¡Para mi gente buena de Radio Universidad! ¡Profesor Rafael Rafael! ¿Y qué dice? ¡Gedando tu piel los carros! ¡Aida Camarra! ¡Jarra! 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 ¡Jarra!